¿Quién es usted? ¿Que quién soy yo? ¿Pero de qué país vienes, niña? ¿De qué fue educado en el extranjero? Claro, esas mañas se aprenden fuera. Bueno, la Biblia, las mujeres y los modistos no tenemos edad. ¿Tu televisión es de leña? ¿No sabes quién soy yo? Pero no seas tontita, niña, que no ves que conmigo no hay peligro, por Dios. Y es guapo. Sí, que las... Yo hago que las mujeres se vean más mujeres. Yo les doy lo que les falta y les quita lo que les sobra. Y a ti no me sobra nada. ¿Pero la abertura de allá para acá o de acá para allá? Soy el modisto de México. Que ni una le ha puesto un pobre modisto desconcertado. I like him, right? Va a se convertir al más loco de los locos de los modistos. ¡Soy modista! Mire, chicos, les aconsejo que no se metan conmigo. Porque de repente me empiezo a irritar así por dentro y como que se me sale mi padre. Entonces quiere decir que usted no es de esos que... Espero mañana a las cinco en mi departamento. Ni modo. Él lo ha querido. Pondremos nuestro plan en marcha. Me gustan los hombres como usted. Le voy a poner musiquita a Hot. Hot en español es caliente, caliente. Les advertí que se me iba a salir mi padre. Seguro que es hombre. Y muy hombre. No, no hay peligro de que nos descubran. Soy de estos. A mí cuando me da esto, aunque sea la mitad de una plaza de toros... Aquí podemos vernos. Mejor nos van a dar una ovación. A lo mejor un Oscar. Oye, pero si estás como quieres. ¡Ve, Maurice! 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 ¡Ve, Maurice!